que tal amigos ya nos encontramos en una nueva transmisión aquí en el perfil de caime lorenzo vídeos a las personas que ya se empiezan a conectar a esta a este perfil también saluditos para la patrocinadora maría mar y jiménez saluditos para ella que por la confianza que nos ha dado para venir a transmitir esta linda ceremonia de la bendición de milson y flor jiménez así que mil disculpas amigos ya estamos de nuevo este tenemos en momentos que nos baja la señal tenemos esos problemitas saludos a las personas que ya se están prendiendo a esta transmisión gracias por estar al pendiente de este perfil de jaime lorenzo vídeos saludos ahí para las personas que nos están viendo esta es la ceremonia de bendición de milson abigail maldonado y flor flor jiménez así que ya estamos aquí en aldea el mirador amigos ahí ya con la música old female music de la laguneta ya la disco ahí ya animando a la gente que ya está dando tiempo a los novios que en breves momentos vendrán aquí para hacer el respectiva bendición de los padres a su hija flor elvira jiménez y milson abigail maldonado aquí en la comunidad de del mirador que los dejamos con unas tomas para que puedan apreciar cómo se está viviendo esta fiesta aquí en aldea el mirador saludos a alexander hernández de dónde nos sintoniza ese amigo crónicas tríos saludos así es amigos que estamos aquí en aldea el mirador ya listos para llevarles una nueva transmisión de la ceremonia de milson abigail maldonado abigail maldonado y flor elvira jiménez saludos para marie jiménez allá en la unión americana saluditos para ella el día de ayer contrayeron matrimonio el día de hoy sus padres le estarán dando la bendición a ellos a ellos a flor elvira jiménez y a milson abigail maldonado avan reyes desde california les deseo lo mejor bendiciones para ellos saluditos amiga bendiciones allá donde te encuentras me imagino que estás en tus labores diarios bendiciones que dios te bendiga y que te ayude siempre la disco la disco old style music está presente aquí ya animando a las personas ya para esperar el ingreso de los novios milson abigail maldonado y flor elvira jiménez aquí en aldea el mirador mejoras de cuenta que fuimos tú y yo dos hojas sin rumbo que el viento arrastró esperanza esperanza lima y esperanza y 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 Saludos a Canté Lorenzo y a Oswaldo López Saludos amigos que nos están sintonizando en estos momentos Aquí estamos ya listos para llevar esta transmisión En Aldea El Mirador Los novios son Milton, Abigail, Maldonado y Flor Y Elvira Jiménez Saludos ahí a las personas que nos ven Aquí ya podemos ver a algunas personas que ya están Que nos están viendo allá en la ciudad de Guatemala Gracias ahí por la confianza a este perfil También gracias a Jaime Lorenzo por confiar en mi persona De venir a transmitir esta bonita ceremonia aquí Ya que según me informan por aquí es lo máximo que nos llega La señal Es un lugar muy bonito Estaremos también presenciando algunas fallas de la señal Por parte de Claro y Sigo las dos Este nos da baja la señal Ya probamos en las dos Y nos da el mismo problemita Así que mil disculpas por si nos quedamos ahí Trabados Es por la señal que a veces Se nos bota aquí en este lugar Por eso no nos ampliamos un poco más Porque no llega en todo el lugar la señal Tiene diferentes puntos para llegar la señal Que se nos da la señal Vamos a brindar señores Y que muere el sentimiento Y aunque me mire borracho Yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras Que ellas están calentando La campanita de la bendición Todos conocemos aquí En esta área muy bonita Pónganle hielo a las otras En esta área muy bonita Cerveza a tiempo no quiero 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 Ya por estar me despido, ahí les dejo tu mayelera Ya me despido señores, porque mi amada me espera No hay más lejos y se levanta y seguimos la borrachera Ahí podemos ver algunos de los invitados que ya están llegando a este lugar Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco con mucha razón Y al echar sus recuerdos a los míos Y a quemar el dolor en mi corazón Ahí podemos ver ya las personas ya llegando a este lugar Para recibir a los novios Que sin tu amor yo me habría de tristecer Ahí podemos ver al amigo ya acondicionando a los invitados Que están llegando a la ceremonia de bendición de Milson, Ángel Maldonado y Flor Elvira Jiménez Acá en la aldea El Mirador También saluditos para Mari Jiménez que nos está viendo allá en la ciudad capital Saluditos para ella por la confianza que nos ha dado para transmitir A través del perfil de nuestro amigo Jaime Lorenzo Vídeos Y tú pensabas que en el mundo no nos pueda Que sin tu amor yo me habría de tristecer Y tú pensabas que en el mundo no nos pueda Y tú pensabas que en tu vida Y tú pensabas que en tu vida Y tú pensabas que en tu vida Ahí el amigo Alejandro Amor quisiera pues me sobra aquí en mi vida Aquí la disco All Time Music Y tú pensabas que en tu vida Un robo arrastra con mucha dignidad Y el rechazo recuerda solo el río Y aunque muera la tristeza y soledad 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 Ya lo sé que salgo y mirando al cielo me vas a alejar Si es así gaviota, prueba, viento, salas y si estás segura, échate a volar No más no me sale, es que aquí aprendí a volar con nadie, pues en las herpes va a fallar Quiero que me escuchen y te va a parar, así es que ya te va Así estoy seguro que vienes, prueba, y te regresarán Y una pa' traidores que están decididas, no lo pienses, tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tu tete no quiero cargar Ahí podemos ver a la mamá de la esposa, a la mamá de Flor Elvira Jiménez Ahí miramos a doña Ana Odilia Jiménez, que le estará echando la bendición a su hija el día de hoy Ahí podemos ver a los familiares Ya listos y preparados para darle la bendición a los novios Milstone Abigail Maldonado y Flor Elvira Jiménez Yo he usado la dicha seis mensaje a los ignoring azules Yo lo he pedido muchos directivos, bailando a la mamá A una línea de 15 años y en ella, me enamoré Optimá Har duro el día que tenía un loanör Soy yo, por el río que toco en siente basura Tengo un robocito nuevo que huele a piñe madura Y ya con esta me respiro por aquí en tu cuello de mi amor Felicidades, si no suelte su parejita Excelente, gracias por la colección amigo Emerson Gracias por ir allá en la ciudad capital a través de este perfil de Jaime Lorenzo Videos Gracias ahí a él por la confianza de transmitir en su perfil Gracias a él Ocho de habitros y yo, el baño de la carretera Y ya con esta me respiro Un robocito de lluvia Que cuando llegue a mi mar de mar Brotan por el colegio Y en el canal de la descienda De la mejor solución Para tu amor lo recabezan Y hoy intento aportar que todo va bien y que no me lo creas Nunca estás en tu corazón y con tu esfuerzo tomarme la pena Y en el largo de los recuerdos se ve por las escaleras Y todavía está aquí y todavía no se va en el sol no regresar Margarita de Jesús Me informan que es El Mirador, es la aldea El Mirador No me pasaron más datos solamente que es la aldea El Mirador Emerson Saludos para Don Manuel González y a toda su familia que están ahí en la boda Saludos para Don Manuel González y su familia 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 espera de los novios ya estaremos volviendo a la transmisión nuevamente para que ustedes puedan ver a los esposos ahora aquí en esta bonita fiesta que le realizaron sus padres emerson saluditos patiolafo bendiciones ahí estamos tus saludos amigos saluditos y y wow ah ya y y y Bueno amigos, vamos a cortar un momento la transmisión, ya vamos a volver para que ustedes puedan ver las imágenes correspondientes, el ingreso de ahora los esposos que entrarán aquí a este lugar, a esta ceremonia donde sus padres le estarán dando la bendición a Milton, a Abigail, Maldonado y Flor Evelyn Jiménez en Aldea, El Mirador.